Bueno, ellos dicen lo siguiente con relación a este caso. Veamos. Me di cuenta que mataron un primo tuyo, ¿qué tiempo hace? Bueno, hace dos años eso. Eso hace dos años, ¿dónde sucedió eso? A Trey Política y Esperanza. ¿Cómo sucedió ese caso? No, ellos... Para que las personas tengan una idea, más o menos. Ellos vinieron a atracarnos, y entonces el primo mío dijo que no, y entonces comienzan a discutir. Y de ahí se tiraron en el piso, de rayones, y ahí comenzó, se paró, y comenzó a tirar el tiro. Tiro un tiro primero, ese cuando comenzó el primer tiro, se siguió corriendo, y la segunda fue para matarlo. ¿Cuántos tiros le dio? Una, para ya definitivo matarlo. Ok, ¿cuál era la intención entonces? La intención de ahí era para sacar del medio a él, porque él lo dijo. ¿No fue para atracarlo? Era para allá, para mí no era para atracarlo, porque ya era despañado eso, porque él vino para quitarme celular, y después no me lo quitó nada. ¿Ellos habían tenido discusiones antes? Sí, ellos tenían discusiones antes, antes, porque él no quería... Tu primo y el matador. Ajá, porque él no quería atacar a los vecinos del lado ahí. Porque cada vez que él lo veía de noche, dice que él lo atajara para que no atraquen. Ok, siempre su primo, impedía a los atracos que yo siempre... Exactamente. Ok. Él podía mucho de luz y todo eso, para proteger a nosotros. ¿Dónde sucedió ese caso? Hace dos años. Hasta ahí, por no tengo esperanza. Bueno, ahí está. ¡Sigue!